Ya llegó Juan y nos trajo pan. Dice que venden un pan muy bueno allá, con sabor de cámbar. ¿Cómo se llama? Esta tiendan los refusos y lleva chinitas. No, pues allá está grande, ¿cómo no? Ya la chinita le dio una pasada, aquí le dio su mordida. Dice que está bien bueno. A ver, vamos a probarlo, a ver qué está. Sí está bueno. Está bien bueno el pan. Bueno, nos trajo carnitas. Ay, hijo de la fregada, qué buenas se ven. Bien chapeaditas, mira. Los tomamos también rico. También nos trajo carnitas. Que dice que están bien buenas allá las carnitas, allá sí son carnitas. Es de Don Beto, Sinapecuaro, Michoacán. ¿Sí? Sí. Y es su sobrina, pues no lo sabes. Dice que el estilo allá de Don Beto es de Sinapecuaro, Michoacán. Vamos a probar las carnitas de Michoacán. Es su sobrina. ¿En serio si es su sobrina? Sí. Dijo, ¿de dónde vienen ustedes? Dijo, ya lo vamos, pero volvemos a probar carnitas que tenemos un señor. Que dicen que las hace... Don Beto dijo, ¿mi tío? Dije, no. Dijo, sí, que él es mi tío. Dijo. ¡Ah! Mira, y luego también nos trajo chiquitos. Nos trajo tamales que también hacen allá muy buenos, dice. En una... En una tienda. Ya no queremos engordar. Y aquí tú nos vas a sacrificar, ¿o qué? Bien, bueno. Bueno, se dice que los tamales están buenisísimos. Son verdes y rojos, ¿verdad? Y como él le encantan los tamales. Pues hay de vez en cuando nos echamos uno. Pero al rato vamos a enfistar los tamales y las carnitas. A comer porque con un chile del molcajete bien sabroso, ¿no? Ya era hora. Yo sí tenía ganas de unas carnitas así. Hinchas, piaditas, algo diferente. Porque aquí no... Aquí no sirven. Pero lo que te hace falta es panza. ¿Verdad que sí? Sí. Dice que donde quiera y es que ya sí son tiendotas. Donde quiera ya sí lo que dice que venden de todo. Pues sí, aquí no. Mmm. El pan está bien bueno. Bien bueno que es el pan. Ya llevo dos pedancitos en este ratito. Al rato vamos a probar las carnitas y los tamales. A ver qué tal fue. Voy a hacer un chile del molcajete. Bien sabroso. Nomás que ahorita vamos a ir a... A unos pendientes que tenemos que hacer. Porque apenas llego a ese rato. Y ya andamos aquí. Ya ando haciendo tortillas. Aquí tengo una tortillera. Por aquí ya tengo unas poquitas de tortillas hechas. Y acá tengo unas que se me están cociendo. Y si se... Miren cómo se van inflando de bonita. Poco a poco. Les digo que la tortilla tiene que estar infladita. Si no, no está cocida. Y por acá tenemos las carnitas. Pura tentación con este hombre que nos trajo carnitas. Allá de Chicago. Estilo ¿qué? Michoacán dijo ¿qué? Sinapecuaro. O sea como dijo. Algo así. Estilo Sinapecuaro. Que Don Beto dice. Que allá es un señor. Unas carnitas muy sabrosas. Pues vamos a probarlas. Que son familia. Dije. Pues vamos a probar pues estas. Dice que la muchacha que le dijo que es Don Beto era familia de ella. Era cierto. La que ahí es donde compró las carnitas. Dice que estaban bien buenas. Así que pues ahorita vamos a disfrutar. De estas ricas carnitas. Yo sé que las carnitas no son saludables. Pero yo ya tenía muchas ganas. Desde cuando de unas carnitas la verdad. Así que pues. Pero carnitas que estén buenas. Y dice Juan que allá en Chicago. Pues hay mucho. Pues como está muy grande. Hay muchos lugares donde. Por aquí está la salsita. La hice de chile manzano. Chile verde. Chile. ¿Qué chile es el que trajiste de allá de Chicago? Chile piquín. No sé qué es el. ¿Cómo se llama chile piquín? Chile piquín. Y chile seco. Silapra y cebolla. Y ajo. Híjole. Pero está bien sabroso. Porque hicimos como un misto de chiles. Y quedó bien sabrosa. Ahora les sirvite las carnitas. ¿De dónde dices? ¿De qué? De Don Beto Sinapecuaro. Los que conocen para Sinapecuaro Michoacán. Un señor muy famoso. De carnitas. En Michoacán las carnitas son muy famosas. Sí. Ustedes saben que en Michoacán somos cabrones con las carnitas. Pues de ahí. Pancelas y comer. También. Sí, ¿verdad? Oye, que mucha gente te estaba diciendo que... Que tu sentido pésame para la familia. No, Dígles que muchas gracias a todos. Gracias, gracias a todos los que yo... Te los agradezco. Ustedes saben que... Que estuvieron en tu apoyo. Fue una salida y... Imprevista. Imprevista, pero... Gracias a Dios. Fuiste y veniste. Fuiste y venimos. Y pues lo único que queda es apoyar a la familia. Y las desveladitas que te echas. Sí, las desveladitas. Ok. Eso es lo de menos, ¿verdad? ¿Cómo te fue en Chicago, negro? Bien. Gracias a Dios, bien. Mira, la familia que tenía tiempo con la mirada. Sí, ¿verdad? Como eran toritos de todo. Comida y comida. Donde quiera venden cosas. Donde quiera. Nada como aquí yo creo, ¿verdad que no? Yo me acuerdo cuando fuimos una vez. Había carritos hasta en las calles vendiendo fruta. Ay, claro. Todavía hay. Entonces ya estaban bien buenas las carnitas. Gracias por traernos tus carnitas. Estaban bien sabrosas. Mira aquel desastre que me tiene. Con el hueso. Mira aquel. Canelo. Mira nomás el mugrero que tienes ahí en el piso. Y acá el otro. Mi amor. ¿Tú tastiste cosita? ¿Ya estás viejito? Sí. Ahora sí nos quedamos solíos. Sin nieto. Llegó un friega que el nieto y el nieto y el nieto ya no estaba. Ya no, pues. Ya trajo su regalito y ya no estaba. Que le trajo su regalito al bebé. Vean chicas el regalito que le trajo Juan al Sebastián. Le dije. Tuviste quien pudiera comprarle joyas al bebé. Le trajo una esclavita con el nombre de Sebastián. Miren. Bien chiquita la esclavita. Dice que andaban por ahí en un lugar que estaba como un. Como una plaza. Como estilo la plaza fiesta. ¿No lo dices? Un suami. Pues un. Yo no sé. Pues el chiste es que ahí vendían. Y dice que luego luego se le vino a la mente. Y dijo. Ay una esclavita fue mi muchachito. Y pasa y le agarró su esclavita. Está chiquita. Le trajo su regalito. Ya ven que. Que ahorita el amor es todo de Sebastián. Y donde quiera que uno vaya. Pues vamos a traerle sus regalitos. Y aquí se lo trajo hasta en su cajita azul. Hasta en la cajita azul. Ya no estamos esperando que venga el ratito Ana. Para ponerse la. A ver si le queda. Está muy chiquito todavía. Para ponerle esclava. Yo creo que ni le va a quedar. A lo mejor le queda poquito grande. Pero le digo que se la guarde. Pero ahí te la vuelvo. El regalo de la abuela. Bueno chicas. Ya aquí sigo yo con las tortillas. Se recuerdan que la tenía llenita. Ya casi termino. Miren. Y aquí está la salsa. Yo solamente nos sobró esta. Está bien sabroso. Aquí tengo una tortilla. Y siempre sí. Miren. Aquí está el tascal. O el tortillero. No sé cómo le digan ustedes. Por acá tengo unas que ya estoy cociendo. Ya me lo están. Miren qué bonito se inflan las tortillas. Les cuento que siempre comimos bastantes. Eran muchas. Pero como nosotros les digo. Siempre de que hago tortillas. Nos gusta comer con crema. Porque ya ven que saben como ajocoque. Pues bueno. Nomás en su imaginación. Uno dice que ajocoque. Pero en realidad es crema. Pero saben bien sabrosa. Así siempre nos comemos algunas con crema. Y ahorita ya estoy terminando de hacer estas. Para lavar los trastes. Ay las carnitas estaban. Oh my gosh. Estaban bien bien buenas las carnitas. La verdad. Mis respetos para las. Que los hacen. Les quedaron bien buenas. Bien sabrosas. Las disfrutamos. Y aquí sigo yo con las tortillas chicas. Para terminar ya. Pero hice algunas. O sea dejé algunas hechas para mañana. Y ya no hacer. No quiero hacer mañana tortillas. A mí me gusta poner la. La este. La máquina así. No sé por qué. Hay veces que. Una vez me preguntaron. Que por qué así. Y no así normal. Quién sabe. Yo desde un principio. Me acostumbré a ponerla así. Siento que la aprieto más. Más rap. Más. Mucho. Que cuando las. O sea es mi mente. Realmente es mi mente. Porque es lo mismo. Yo me acostumbré a ponerlas. En lugar de hacerle así. No sé. Como que no me ayuda. Que me hace más fácil hacerla así. Siento que la aprieto un poquito más. Siento que la aprieto un poquito más. Y aquí sí. Y aquí sí de veras que sí nos. Nos gustan las tortillas. Recién. Bueno chicas. Miren. Vean esto. Vine aquí a la Hobby Lobby. Y agarrar unas cosas. Que ocupaba. Y vean. Ya están poniendo todo lo de Navidad. Lo de calabaza. Ya está todo. Y ya están poniendo todo. La Navidad. A mí me emociona esto. Vean. Siento que es muy pronto. Pero no sé. Ya está lo de. Ya andan poniendo poco a poco todo. Vean. Todavía andan acomodando algunas cosas. Pero en realidad. Que me motiva. Me emociona. Ay no sé. La verdad me encanta. Vean. Todo lo de la calabaza ya está. Pero también ya están poniendo todo. Vean. Qué bonitas cosas. Están poniendo nuevas. Oh my gosh. Vean esto. Vean. Ya está todo lo de la Navidad. Qué bonito. Andan acomodando todo. Los pinitos. Y tienen el. Hay muchas cosas que están con el 40%. Por ejemplo estos. Apenas los están poniendo. Pero todavía no tienen descuento. Pero vean. Ya están acomodando todo lo de la Navidad. Qué emoción. Apenas están acomodando todo. Y obviamente está solo. Porque apenas andan poniendo todo. Pero. Cuando acaban de terminar de poner todo esto. Ponen el 40% de descuento. Y es cuando uno. Bueno las que quieren comprar. Deben de aprovechar. Vean. Qué bonitas cosas. De Navidad. Todo lo de Navidad. Vean. Vean. Todos los moños. Vean. Las coronas. Vean. Aquí todavía andan poniendo todo. Ay. A mí me encantan las noche buenas. Vean. Qué bonitas cositas. Estas están preciosas. Son las que yo tengo. Vean. 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 Tienen cosas muy bonitas. Vean estas. Estas también. Qué bonitas. Vean. Todo esto. Vean. De aquel lado están poniendo todo lo de la Navidad. Lo que es aquella parte. De allá. Y aquí tienen todo lo de. Lo de. Lo de la calabaza. Que ya viene. Y tienen el 40%. Tienen cosas muy bonitas. Me gusta. Tienen cosas muy bonitas. Estas. Vean. Estas están bien bonitas. Todo lo que es. Vean. Las coronas. Todo. Todo está en el 40% de descuento. Vean. Wow. Qué bonito se ve. Muy bien. Bien bonito. Las guías. Aquí están. Miren. Esas también se ven preciosas. En las chimeneas. Así como. Alrededor. Así en la. Toda la orilla de la chimenea. Con. Con unas velas. Se ven bien bonitas. Y tienen de bastantes. Miren. También tienen este estilo. Como de hoja seca. Esa está bonita. Porque está bien. Está bien. Este. Fácil para moverse. De cualquier manera. Aquí ya está un poquito tiesa. Pero es por los. Por los adornos que tiene aquí. Por el alambre que lleva. Sobre la guía. Pero por igual. Están bien bonitas. Uy. Estas ya se acabaron. Ya nada más quedan. Queda esta. Esta está. Va por 39.99. Y sale en. 23.99. Con el 40% de descuento. 23.99. Está bien bonita esta. Me gusta. Porque está un color muy. Pues. Es un color muy fácil. De combinar. Con cualquier decoración. Está muy bonita esta. Esta sí está bien preciosa. Ya. No quedan muchas de esas. Esta. Qué bonita. También está. Hay unas muy bonitas. Oh. Miren esta. Qué preciosa. También. Yo sí le recomiendo. La verdad. Que yo he agarrado mis cosas. Que tengo de. ¿Cómo se dice? De la calabaza. Las tengo. Casi la mayoría. Las he agarrado. Con el. 50. 60. O el 75% de descuento. Porque. Yo compro las cosas. Cuando pasa la temporada. Es cuando. Todo lo ponen en descuento. Como ahorita. Todo lo del verano. Ya lo tienen. Con el 75% de descuento. Todo lo que es de verano. Así que es cuando uno. Debe de aprovechar. Cuando tú. Ocupas algo. Obviamente. Si no lo necesitas. Pues no hay necesidad. De comprarlo. Pero yo me refiero. A que sí. Es necesario. Cuando uno. Que ocupa algo. Comprarlo. Cuando ya termina. Por ejemplo. Esas calabacitas. Hay veces. Que las agarras. Hasta en 50 centavos. 25 centavos. Cuando pasa. Lo del tiempo. Y es cuando uno. Es que debe de aprovechar. Miren. Qué bonitos colores. Todo tipo de listones. Para poder. Este. Pues hacer. Decoraciones. Bonitas. Y se ve bien bonito. Todo esto. La verdad. Me gusta bastante. Este. Este. Está bien bonito. Este. Como es para hacer. Un tipo. Caminito de mesa. Se mira bien bonito. Pues ya me vine. Chicas. De la tienda. Aquí vengo. A todo lo que da. Se me hizo tarde. Y creo que yo creía. Que traía todo lo que ocupaba. Pero en realidad. Lo que yo necesitaba. No estaba en descuento. Cuando llegué a la caja. Que me van diciendo. Eso no están en descuento. Es hasta la próxima semana. Dije. Really? Oh no. Duré bastante ahí. Como para que yo. Pensando. Que lo que yo necesitaba. Y traía. Estaba en descuento. Y no estaba. Así que. Me vine. Es consolada. Pero aquí vengo. Miren. Ya vengo. Y hay demasiado. Tráfico. No. Y llevo mucha hambre. Pero ahorita voy a llegar a la casa. Si Dios quiere. Rapidito. Ahorita nomás me voy a aturar aquí un poquito. Pero ya más adelantito. Ya va a haber menos tráfico. Ya Juan ya está en la casa. Y me dice. ¿Dónde estás? Todavía no llegas. Es que él me habló cuando yo estaba en la tienda. Y dijo. ¿Ya vienes a la casa? Le dije. Sí. Dice. Yo ya voy para la casa. Entonces él se adelantó. Llegó primero que yo. Y yo por andar allí bobeando. Pues se me hizo atar. Y ustedes saben. Uno de mujer. En la tienda se le va el rato mirando. Y llorando a Tarraña. ¿Qué? Aquí con el del tráfico. Y yo por andar allí bobeando.